Tengo en mis penas un par de días, varias noches y unos días que se ha envuelto soledad. Mi piel tatuada de recuerdos con la marca de tu cuerpo impidiéndome olvidar. Todas las palabras prometidas, todo este deseo de sufrir toda la pasión de esos momentos que te han confundido mi verdad. No tienen sentido las disculpas, la verdad tan solo es una y no se puede cambiar. Este amor no vive de prejuicios, para ti el amor es vicio, para mí esto no da. Sin comparaciones ni pasado, con un sentimiento y nada más, con la calidez de esos momentos que te han confundido mi verdad. De carne y hueso, solo soy de carne y hueso, si una vez te di mi cuerpo, no fue solo por deseo, es que te aprendí a amar. De carne y hueso, solo fui de carne y hueso, me entregué porque te quiero, pero algo en tu criterio, confundió mi honestidad, con uno más. Tengo en mis penas un par de días, varias noches y unos días, que se han vuelto soledad. Mi piel tatuada de recuerdos, con la marca de tu cuerpo, impidiéndome olvidar. Todas las palabras prometidas, con este deseo de soñar, con la calidez de esos momentos que te han confundido mi verdad. De carne y hueso, solo soy de carne y hueso, una vez te di mi cuerpo, no fue solo por deseo, es que te aprendí a amar. De carne y hueso, solo fui de carne y hueso, me entregué porque te quiero, pero algo en tu criterio, confundió mi honestidad, con uno más. De carne y hueso, solo soy de carne y hueso, no tienen sentido las disculpas, la verdad tan solo es una y nada más. De carne y hueso, solo soy de carne y hueso, y la piel tatuada de recuerdos, con la marca de tu cuerpo, impidiéndome olvidar. De carne y hueso, solo soy de carne y hueso, tengo en mis penas un par de días, varias noches y unos días que se han vuelto soledad. Música 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 De carne y hueso, solo soy de carne y hueso, con la calidez de esos momentos, que te han confundido mi verdad, cuánto lo siento. De carne y hueso, solo soy de carne y hueso, sin comparaciones ni pasados, solo sentimientos, te quedarás a mi lado. De carne y hueso, solo soy de carne y hueso, este amor no vive de prejuicio, para ti el amor es vicio y para mí es todo dar. Música 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 Música